Música Nos llegaron 54 toneladas de alimentos, una surtida y unas gandolas de harina precocidas. En el municipio general Pedro María Freite, presidente, 7951 vivienda visitada casa por casa con los CLAS y acompañamiento con nuestras fuerzas armadas, nos acompaña nuestro capitán Romero del municipio general Pedro María Freite. Instituciones atendidas, 450 bolsas de alimentos para instituciones, ahí estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de saludar, de todos los órganos del estado. Igualmente mil bolsas de maíz precocidas que van para el sector Mundo Nuevo, casa por casa que se están haciendo. Mañana estamos distribuyendo del municipio general Pedro María Freite, mil 829 bolsas en el casa por casa con los CLAS, con el plan Sombra, con abastecimiento seguro en el municipio general Pedro María Freite. Mira, nosotros cuando empezamos, empezamos de casa por casa una vez al mes. Ya estamos haciendo cada 15 días, estamos visitando. En Cantabura tenemos 70 sectores, esos 70 sectores se están visitando, con la UECHE, con los CLAS, con el Consejo Comunal, con las Fuerzas Vivas de la Revolución, con la Juventud del Partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezando esta jornada. Y vamos a seguir en todo el municipio general Pedro María Freite, distribuyendo comida. Entendiéndose del municipio Freite, tiene 5 parroquias, tiene 22 comunidades indígenas. Esto es privado, a donde hemos hecho enlaces, gracias a unos recursos que nos dio el presidente del plan Semilla, que nos los bajaron por la gobernación del estado. Reconocer al gobernador que nos hizo llegar los recursos para nosotros seguir comprando alimentos. Y ahí vamos a seguir fortaleciendo con Pedeval y Mercal, que no está metido en el punto y círculo de la alimentación, que entra por lo menos mañana, están saliendo, que eso no entra aquí, 600 bolsas. Para Santa Rosa, para el punto y círculo, ellos allá al CLAS y la UECHE, tienen los sectores divididos en cuatro cuadrantes. Y van atendiendo de dos cuadrantes. Hace 15 días se atendieron, ahorita volvemos 15 días más. Bueno, el municipio Freite lo hemos liberado de las colas. Estamos haciendo con el privado, a la vez hicimos un convenio, porque a veces el privado trae cuatro paquetes de harina. Y va a un comercio y crea una expectativa de hacer cola. Bueno, Cantaura, en este momento está liberado de las colas y vamos a seguir fortaleciendo el casa por casa y seguir fortaleciendo los CLAS para que siga llevando la alimentación. Y nuestras Fuerzas Armadas, como es la Guardia Nacional, como es la Policía Municipal, como es la Guardia del Pueblo, en el casa por casa, todos los días. Y la Policía Estadal. Y la Policía Estadal. ¡Gracias!